Bueno, como ya sabéis, los vídeos están compuestos por fotogramas, normalmente por 24, 29, 30 fotogramas por segundo, y esos fotogramas, la televisión, pasan a barridos, aunque parezca que no, cada fotograma, en los 25 que puede haber por segundo, todos pasan a barridos, pasan de abajo a arriba o de arriba a abajo. Lo voy a demostrar con esta tele que tengo aquí, tele la cual he hackeado para que cambie de color, sí, bueno, no, en realidad está jodida y vamos a ver la cámara lenta como cambian los colores a mil fotogramas por segundo, como se mueven. Yo sé que esto no tiene nada de espectacular porque es una tele cambiando de color, pero me parecía interesante que vierais como en un vídeo de 25 fotogramas por segundo van pasando uno detrás de otro sin que nos demos cuenta del proceso que hace.